encima de la cripta del tesoro. Maldita suerte la mía. Mira, voy a necesitar una distracción para sacarlos. De acuerdo, chico. La distracción está en camino. Y, Sally. Sí. Cuando se vayan, encontrémonos en el mausoleo. Pero ven por las catacumbas. Es más seguro por allí. Mira. Ahora tengo que pasar delante de esos matones sin que me vean. Salivan ha escapado. ¡Sepárense! ¡Encuéntrenlo! ¡Sepárense! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto! ¡W bike, Finn! No, no! ¡Suscríbete! ¡Es video Bakersana! ¡Eximonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ORTARCASTRO ¡Suscríbete! Lo hice volar Lo hicimos ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja! Sabía que podías hacerlo, muchacho. ¿Qué es lo que sigue? No sé. Voy descubriéndolo sobre la marcha. Definitivamente este es el lugar indicado. Un momento. Hay algo relacionado con estos símbolos. A ver. Tengo una copa, flechas, un ángel, un libro. ¡Ven! ¡Cole! ¡Román y Navarro realmente han destruido este lugar! ¡Corona! ¡Vamos! ¡Reloz! ¡Libro! ¡Espada! ¡Ancla! ¡Concha! ¡Culebra! ¡Seguro estamos en el lugar correcto! ¡La concha está mirando para abajo! ¡La concha está para abajo! ¡La culebra tiene la boca! ¡La culebra tiene la boca para la izquierda! ¡La corona está para arriba! ¡Sí, la corona está bien! ¡El reloj de tiempo! ¡No es un reloj de tiempo, es una copa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es un reloj de tiempo! ¡No es un reloj de tiempo! ¡Vamos! Las cabezas de la flecha están abajo ¿Cómo se hace la flecha? ¿Cómo se hace la flecha? Gracias por ver el video. 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 ¡Sally, sal de ahí! ¡Es una trampa! ¿Sally Van, estás bien? ¡Sally! Sí, sí, estoy bien. Sigo entero. Aunque me hiciste caer de culo. Sí, bueno. Mejor vuélvete a la biblioteca. Tendremos que buscar otra forma de salir. La cámara del tesoro. ¿Qué es este lugar? Una manera realmente elaborada de esconder el maldito tesoro. ¿Hacia dónde vamos? Un segundo. Hay números romanos en el rincón del mapa de Drake. Tienen que significar algo. Dos, cinco, siete. Tres, uno. Me quedaré aquí vigilando mientras tú buscas una manera de cruzar. Tres, dos, dos, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. No salto ¿Qué fue eso? Oh, demonios Estoy totalmente perdido Cuatro Cuatro Esto tiene que ser Vamos a ir para algo Está pasando algo Está pasando algo Por que no? Mas vamos a ver ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes? Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Tú sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Sani, ¿me copias? Maldición, nada. 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 Maldición, nada.